¿Cuáles son los países bajos? Holanda, Holanda del Norte y Holanda del Sur. Los objetivos de este nuevo programa de evaluación y reconocimiento para profesores incluyen diversificar y vitalizar las trayectorias profesionales, haciendo posible una mayor diversidad en los perfiles de los académicos, equilibrar y evaluar el trabajo colectivo e individual, estimular la ciencia abierta, animando a que los académicos compartan los resultados de sus investigaciones, utilizando los repositorios y el acceso abierto para depositar incluso sus datos de investigación, equilibrar las evaluaciones del rendimiento académico entre tres elementos, calidad, contenido y creatividad, y finalmente estimular el liderazgo académico a todos los niveles. Estos cambios en el sistema de evaluación mencionan son importantes, ya que reconocen que los indicadores bibliométricos como el número de publicaciones, índice H y el factor de impacto están entre las causas de las pesadas cargas laborales. Además, que es poco realista e innecesario que todos los profesores desempeñen todo el tiempo todas las labores posibles. ¡Gracias a Dios! Más bien, señalan que es importante permitir que los profesores puedan elegir y desempeñarse en distintas rutas de desarrollo para sus carreras, pero que deben tener fortalezas en al menos dos de las siguientes áreas, educación, investigación, impacto, liderazgo y cuidado a pacientes. Esto último sería para profesores de programas de medicina que realicen actividades en hospitales universitarios. El Consorcio de Universidades Holandesas, el Consorcio de Universidades de los Países Bajos, anunció que para 2021 entraría en vigor un nuevo sistema de evaluación a realizarse por pares y basado en estos principios. Estaremos atentos a las experiencias que tengan. ¿Y tú? ¿Qué opinas de estos cambios? ¿Cuáles cosas mejorarías en los sistemas de evaluación docente de tu país? Me gustaría leer tus comentarios. Te invito a visitar mis redes, aquí tienes los enlaces. Si te gustó este video, considera darle me gusta, compartirlo, comentarlo y suscríbete al canal. Apóyame en Patreon si deseas ver más videos como este. Gracias por ser parte del proyecto Juan Tífico. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!